de las noticias más importantes en Colombia, el paro campesino que avanza ya en algunos sectores del país, hay bloqueos, sin embargo, pues vamos a hacer un recorrido por estos puntos importantes en el Gran Santander. Empezamos en Pamplona, allí está Dolly Ciomara Niño con los detalles. Dolly, muy buenas tardes. ¿Qué ocurre en esta región de Norte de Santander? Gracias, buenas tardes. La policía ha dicho en Pamplona que mantiene la seguridad en las vías y el control de la movilidad en el marco del desarrollo de las actividades que aún permanecen del paro campesino y el inicio del paro camionero. En cuanto a las vías que hacen parte de la jurisdicción, no hay concentración de manifestantes. Después de lo último que aconteció, que ya todos conocen en el sector de la laguna, hasta el momento en la provincia de Pamplona no tenemos estos hechos hasta el momento. En las últimas horas, la policía se ha reunido con el gremio de conductores de pasajeros, como también ha dialogado con líderes de gremios de conductores de los municipios de Mutisco, Asilos y Chitagá. Ellos han manifestado que por ahora no tienen intenciones de sumarse al paro camionero, pues están en temporada de estos productos que allí se cultivan, como la fresa y el durano, y no es conveniente sumarse a la movilización. Con algunos gerentes de las empresas de transporte de pasajeros, pues con el fin de llevar a cabo esta reunión, donde nos pudieran de pronto dar si se han presentado alguna, algún tema con lo que tiene que ver con el paro camionero, pero hasta el momento no. Cabe resaltar la ciudadanía de que hasta el momento, en el transcurso del día de ayer, del día de hoy, no se han presentado hasta el momento de pronto manifestaciones en este tema. Esta es la información que tenemos desde Pamplona, con la cámara de Eduardo Suárez, les informó para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño. Dolis, gracias, una 52, pero otro de los puntos importantes también en Santander, es en la Lizama, que conduce, en la vía que conduce de Ucaramanga a Barranca Bermeja, ahí está Wilson Lozano con los detalles. Wilson, muy buenas tardes, detalles de lo que ocurre en este punto. Se cumple el noveno día de paro agrario, aquí en la Lizama, en donde hay campesinos del sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Santander, por supuesto, y también algunos de Barranca Bermeja, y donde hay un grupo de transportadores de hidrocarburos que se han unido a este paro. La Iglesia Católica ha estado muy pendiente y ha hecho una petición al gobierno nacional y a los campesinos e indígenas para que lleguen pronto a un acuerdo. Los campesinos concentrados en la Lizama tienen el apoyo de la Iglesia Católica, sobre todo en la parte humanitaria. Este sector considera que es importante que gobierno, campesinos e indígenas lleguen a un acuerdo en las mesas de negociación. Lo que vemos nosotros de verdad es que lo más que está olvidado es el agro campesino, el campo, y nosotros necesitamos proyectar el campo hacia el futuro. Así como se desarrollan las vías, se desarrollan, hay tanto progreso en los proyectos que estamos viendo, como acá la ruta del sol, la ruta del cacao, todos los proyectos que la misma hidroeléctrica, así va el campo de la mano. La Iglesia Católica de la diócesis de Barranca Bermeja está invitando a una eucaristía con este sector de campesinos concentrados en la Lizama. Queremos, en medio de toda esa experiencia, hacer una acción de gracias a Dios porque nos da la posibilidad de reunirnos. Entonces, mañana a las seis de la tarde tenemos un acuerdo con los campesinos de obrecer la acción de gracias al Señor, que puede ser una eucaristía. Por su parte, los transportadores de hidrocarburos siguen firmes en la protesta, además, con la suma de los camioneros de Santander y del país. Los conductores también nos lanzamos a la protesta, como se dice pacíficamente, de reclamación de nuestros derechos, como colombianos que somos, y por eso es que estamos aquí en las carreteras, a orillados, para que el gobierno no se escuche, porque ya estamos cansados de tantas mentiras. Uno de los voceros de la minga campesina en la Lizama asegura que en este sector han sido pacíficos, pero que si no les ponen atención, tendrán que irse a las vías de hecho. Nos estamos empezando a sentir de que vamos a tener que entrar a la dinámica del resto del país, que es verdaderamente entrando a las acciones de hecho, porque de no ser así, no tenemos ningún tipo de atención por parte del gobierno nacional. En cuanto a la parte humanitaria, consideran que Barranca Bermeja ha sido solidaria, sobre todo sindicatos y defensores de derechos humanos. Darle agradecimiento propiamente al pueblo barranqueño, a los compañeros defensores de derechos humanos, a los sindicatos, al PUP, porque han respondido a esa convocatoria de apoyo, ¿no?, de el agua. Las autoridades no reportan alteraciones del orden público, pero han sido consecuentes desde el primer día. No permitirán el bloqueo de esta vía. La Fundación de Periodistas por la Paz y Oriente Noticias, aquí, pendientes de lo que suceda en este paro agrario que se lleva a cabo en todo el país. Hasta este momento, las autoridades no reportan alteraciones del orden público en esta zona. Wilson Lozano y Edilberto Cabrera, en la Alizama, Barranca Bermeja.